Música Música La Comida toda me la traen para que nadie, absolutamente nadie, tenga acceso a mí. Dana García, trasladada al hospital de emergencia, luego de asegurar que tiene el COVID, a pesar de que no tiene una prueba que lo demuestre. O sea, ¿no tienes nada que, ningún documento, ningún papel que diga que estás contagiada de COVID-19? O sea... No te dan, no te dan documento. Pero entonces, ¿cómo sabes, Dana, que estás contagiada de COVID-19? Yo sé que estoy contagiada porque toda mi familia está contagiada en España y porque yo no respiro. La actriz ha sido hospitalizada de emergencia, fue a través de su cuenta de Instagram, donde se ven unos pocos segundos en el interior de una ambulancia recostada en una camilla. Fue a través de la misma donde compartió momentos del espacio donde se encuentraba totalmente sola. Voy a enseñar cómo anda una persona confinada, sus medicinas, su agua. Muy bonito porque aquí hay una atención muy buena, la verdad. Estoy absolutamente aislada. En una bolsa donde dejo toda mi basura, o otra que me dejan aquí, por si hay toallas o cosas que haya que dejar. Y la comida toda me la traigo. Para que nadie, absolutamente nadie tenga acceso a mí. ¿Vale? Y aquí están mis toallas de cambio, si me quiero, si quiero tener toallas limpias. Es absolutamente vacío. El espacio donde estoy, no hay nadie. Les quiero decir que estoy en España. Les quiero contar que aquí hay un pánico generalizado. Que inicialmente yo iba a volar por la aerolínea Iberia. La aerolínea Iberia la llamé a decirle que yo no podía volar a España porque tengo un bebé chiquito y que tiene defensas bajas. Y la aerolínea Iberia me decía que si yo quería cancelar mi vuelo tenía que pagar 500 euros. Decía, bueno, pero pásenmelo para otro mes. O sea, cóbreme la tarifa de cambio, pero pásenmelo para junio, octubre, diciembre, enero. No. Para cualquier mes son 500 extras euros. Entonces, debido a eso decidí viajar a Madrid. El Madrid dice que van a cerrar las fronteras este fin de semana. Me fui a tratar de cambiar el vuelo. No hay teléfonos. No hay conexión a internet. Me fui hasta el aeropuerto. Digo, si hay internet, perdón. Eso lo dije mal. O sea, si hay conexión a internet, pero no hay acceso ni siquiera por internet. Entonces, me fui hasta el aeropuerto. Eran filas inmensas para que me dijeran, no, lo tienen que hacer por internet. No pude cambiar mi vuelo. Entonces, miro a ver si compro vuelos nuevos. ¿Y adivinen qué? Cuestan 3.000 euros una vía. No sé ustedes qué opinen, pero ¿quién de ustedes pagaría 3.000 euros por un cambio de un vuelo, de un trayecto? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.